Si las presidenciales se realizaran este domingo, nuevamente Michelle Bachelet resultaría ganadora, todo de acuerdo a los resultados de la última encuesta Ipsos. La candidata de la nueva mayoría seguiría siendo la líder con un 36%, según el sondeo, seguida por Evelyn Matei con 22% y Franco Parisi con un 16%. La candidata de la nueva mayoría seguiría siendo la líder con un 36%, según el sondeo, seguida por Evelyn Matei con 22% y Franco Parisi con un 16%. Si se compara en relación a la encuesta anterior realizada a comienzos de este mes, Bachelet suma tres puntos y la candidata oficialista solo aumenta en uno, ampliando a 14 puntos la diferencia entre ambas. Mientras tanto, Parisi baja un punto, disminuyendo de 8 a 6 su distancia con Evelyn Matei. Con este sondeo, la segunda vuelta es inminente y la pelea sería entre Michelle Bachelet y Evelyn Matei. Además, en lo que respecta a las personas dispuestas a votar, estas aumentan de un 49% a un 51% en todo el país. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!